¿No que no hablaban español? Insultan a Yaritza y su esencia en evento y entienden todo en español. Anteriormente los hermanos Martínez, integrantes de la agrupación Yaritza y su esencia, recogían fruta, ahora cosechan insultos. Aunque no les guste que les hablen en español, entienden todo, al menos todos los insultos que les gritan. La joven agrupación ha perdido seguidores, pero sobre todo simpatía. En un concierto de la banda MS, invitaron al grupo a cantar fueron recibidos con chiflidos y se escuchó al unísono, fuera, fuera. Los MS pidieron apoyo y rápido empezaron con la canción para calmar los ánimos. Al bajar del escenario fueron despedidos con mentadas, pues ahora cosechan el desprecio que ellos mismos sembraron. Sacaron su agresiva esencia. Fue la misma Yaritza quien al escuchar la mentada que le propinó a alguien del público cuando iba saliendo del escenario, se paró para reclamar el insulto. Entonces comprendimos que la joven y quien pidió que solo le hablen en inglés sí entiende perfectamente el español mexicano y sus modismos. Tanto hate que reciben ahora están arrastrando a otros artistas. Pues luego de que la misma MS anunciara una nueva colaboración con la agrupación nacida en Washington, muchos de sus seguidores criticaron a los de Sinaloa. Incluso hubo quienes sentenciaron que ya no estarían más con la banda de Mazatlán. Algo similar ya le había ocurrido a la banda que criticó la Ciudad de México y la comida del país. Fue en una presentación que realizaron con el Grupo Frontera cuando el público pidió que el trío no subiera al escenario. A gritos le pidieron que respetaran a México y sus costumbres. Cabe destacar que en ambos eventos, donde el público abiertamente les mostró su rechazo, fue en territorio de Estados Unidos, donde el nacionalismo por la añoranza está más elevado. Sin embargo, no fue a quienes insultó. En territorios mexicanos se insiste con la cancelación de sus presentaciones y también le piden a la gente que no compren boletos. A pesar de ello, los intérpretes de Frágil son comparados con Tiziano Ferro y con Ángel Aguilar por hablar mal del país. Mantienen en firme sus presentaciones en México. Será en el mes patrio cuando el trío estadounidense invada nuestro país. Pero no solo Yaritza ha resultado ser agresiva, pues cuando escuchó lamentada paró su marcha de tajo, quiso regresar, pero el personal que la custodia le pidió que no hiciera caso. El hermano mayor de la agrupación, quien no se quiso disculpar por haber criticado la comida mexicana, en redes sociales sacó más de su rencor a los mexicanos. En un video que circula en TikTok, se ve que Armando, el mayor de los tres hermanos, respondiendo a quienes lo critican y le piden humildad, pero sobre todo respeto para el país de sus padres y donde él también nació, con lenguaje violento, Mandó asegura que aquellas personas que hablan de ser humildes son las menos sencillas. Ante la ola de críticas y al ver cómo su naciente carrera se hunde, los de Yaritza sacan toda su esencia agresiva, buscan confrontación cuerpo a cuerpo y en redes le afirman que detestan México. Pero de cancelar sus fechas de concierto no hay nada, pues saben que para comer chicken necesitan pesos. Déjanos sus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.